Muy contento, se venía por ahí negando por distintas circunstancias, creo que la vida me pone acá, otra vez en mi club, en mi casa, muy contento por la posibilidad que me dan del llamado, creo que me encuentro en uno de mis mejores momentos de la carrera, creo que ya fueron muchos años, muchos partidos por detrás, hoy comienza un nuevo desafío, un año calendario muy bueno para hacer una buena pretemporada y para obviamente destinar y que sea un gran año para todos. Tratar de sumar la mayor cantidad de partidos, proyectar un campeonato, que para eso desde que se arranca la pretemporada uno se lo imagina y sabemos que se vienen cosas importantes, por eso estamos a decir que la pretemporada va a ser muy importante, el año va a ser muy importante, bueno creo que este año o el año que viene sea lo mejor para todo y que podamos proyectar un gran torneo. Soy un agradecido al fútbol, a Newell porque me ha formado, me ha hecho la persona que hoy soy, que se quede tranquila que voy a trabajar para dar el máximo, sé que tengo mucha exigencia, sé que es una linda responsabilidad, yo soy de acá, de Newell, de Rosario, creo que para mí es un gran desafío y bueno, brindarme adentro de la cancha al máximo para que todos podamos disfrutar y estar alegres de todo fin de semana, fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!